El próximo 31 de octubre vuelve a ser una fecha marcada en el calendario. Será el día en el que la ciudad recuperará una de las ediciones con sabor 100% algecireño. Tosantos regresa después de que el año pasado la crisis sanitaria por el coronavirus impidiera que el mercado ingeniero Torrojas se llenara de puestos de frutos secos y frutas de temporada. La imagen típica del otoño que deja la plaza se repetirá por tanto en un nuevo Tosantos que no obstante tendrá algunas restricciones, sobre todo de aforo. Así se establecerá un perímetro vallado que permita controlar el acceso a los alrededores de la plaza para evitar aglomeraciones. Fue una de las medidas que ha acordado el Ayuntamiento que ya prepara la festividad junto a la Asociación de Comerciantes del Mercado. Vamos a tener actividades en el mercado con decoraciones y va a haber actividades como ya haciendo un preábulo a lo que es el Día de los Santos. Va a ser en domingo, como novedad, por primera vez un domingo noche. Y por lo demás, pues nada, ya nos ha explicado esta delegación las medidas de seguridad que se van a hacer y entre todo nuestro granito de arena y decirle a la gente que con moderación vamos a tener este año un Tosantos en las vecinas. Queremos que esa semana sea la Semana de Tosantos, que esa semana esté adornado de serie, que tengamos alguna diversión extra para los más pequeños en el propio mercado y que la Noche de Tosantos culmine con espectáculos infantiles, que culmine con un espectáculo también para adultos, de manera que podamos, pues si bien no, como anteriormente he dicho, no a lo grande, a la inversión grande, pero si bien a lo tradicional, a lo cercano y a lo emotivo que nos mueve a todos los escireños. El alcalde ha agradecido a todos los implicados en esta fiesta su compromiso con una ciudad que recupera paulatinamente sus señas de identidad. El primer Edil valora el esfuerzo que se ha hecho para poder salir de la pandemia del coronavirus, pero no obstante mantiene que sigue siendo importante no bajar la guardia para no dar pasos atrás en esa evolución positiva.